Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que ya tenemos reveladas las nuevas skins arcanas Y la verdad es que dos cositas importantes, la primera, aún no están los desplazar pero en cuanto los tengamos Os voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado para que me sigáis en Twitter porque ahí estaré insta publicándolos en cuanto estén Y por supuesto también decir que no acaba de sorprender mucho porque era lo esperado Finalmente volvemos a rescatar esta temática que el año pasado funcionó bastante bien En este caso para campeones como Ari, Shaya y Rakan que ya lo pudimos ver en vídeos anteriores Y si no quieres perderte esos vídeos pues dale like a este y suscríbete Y por último también lo que empezó a surgir en estos últimos días que venía completándose con Rise en este caso Que sinceramente creo que es la skin que me ha llamado la atención por el hecho de ese área está bastante chula y demás del efecto que le quieren dar Y por último el Pony Pisador, vamos a tener también Ekarim Arcano A mi la verdad es que como tengo que decir me parece que es una temática de skin pues que oye está bastante chula En teoría parece ser que ninguna de las skins va a ser legendaria De todas formas habrá que verlo, habrá que verlo con bastante detenimiento Sobre todo en este caso la de Ari que era la skin que más parecía ¿no? Que podía tener la mayor cantidad de papeletas posible para ser esa skin legendaria Pero como ya os digo todavía faltará un poquito más por verla Porque no le he notado nada diferente como para que tenga que ser realmente pues una skin en este caso legendaria También esto tiene mucho que ver con el vídeo que subimos ya el otro día En el que podríamos ver y en el que Riot ya ha dicho que el reward visual de Ari en este caso Pues se va a quedar un poquito más atrasado Es decir que va a tardar un poquitín más en llegar Así que esto es lo que tenemos con respecto a las nuevas skins Después de un mes en el que no hemos tenido prácticamente nada de League of Legends Pues empieza a volver la actividad Así que sin más, espero que os haya gustado muchísimo Por supuesto comentadme que os parecen las skins, si os las vais a comprar y demás Estad atentos al canal por si aparecen más noticias aparte de estas skins Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!